Muy buenas noches señoras y señores, aquí desde teléfonos cancha número 2 Estamos viviendo el partido, están disputando Sebastián Daniel, quien tenemos en pantalla Se están midiendo con Guillermo Helem Partido que se está disputando por el arranque del torneo de Hamburgo de la novena categoría Hablando de Hamburgo de la Napa Más información www.maric.com Cáscena Más información www.maric.com La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Vamos! ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.